Y ahora vamos a hablar también, por ejemplo, Inglaterra que acaba de coronarse también en la final del día domingo, la final disputada ayer, en tiempo de descuento, tras empatar en los 90 minutos, venció 2 a 1 Alemania. Sí, bueno, primero y principal, primera derrota en finales para la selección alemana, ya lo veníamos diciendo, hasta acá, 8 partidos jugados, 8 partidos ganados, el noveno se ve que no cedió. Bueno, de vuelta, un partido cerrado, quizá más dentro de la lógica, por momentos Alemania fue un poco superior, hay que decirlo, pero qué decirle, no se ve que las maldiciones no pasan de equipo masculino a equipo femenino, evidentemente eso es una realidad. No, sí, o bueno, la gran frase del fútbol es un deporte de 11 jugadores contra 11 jugadores, en el cual siempre ganó Alemania, pero la verdad es que en este caso las germanas no pudieron revalidar esta racha en las finales que venían teniendo hasta aquí, una gran victoria de Inglaterra, un triunfo en la Eurocopa muy muy importante para las Lions, creo que fue un partido extremadamente disputado, uno lo pudo ver en el desarrollo del juego, lo pudo ver en las estadísticas posteriores, pero Inglaterra se creció y pudo cerrar ese final del partido en el tiempo extra con solvencia y la verdad me parece una justa campeona, no un partido más que disputado, obviamente, pero justa campeona al fin e hizo un gran torneo el equipo británico. Gracias por ver el video.